Gloria al Señor. Qué gusto nuevamente poderle saludar esta semana. Vamos a continuar en esta transmisión la segunda parte del tema la reforma protestante. Les agradezco a todos los hermanos que la semana pasada nos estuvieron escribiendo y haciéndonos saber que ha sido de mucha bendición este este tema y vamos a continuar el día de hoy eh tocante al tema de la reforma protestante. A propósito de esto el treinta y uno de octubre de cada año se ha declarado declarado según el decreto quinientos catorce como el día nacional de la iglesia evangélica en el Salvador. Esto en el contexto de la celebración de los eh del aniversario sería de la reforma protestante. Es que este treinta y uno de octubre se celebra como todos los años en el Salvador según decreto número quinientos catorce el día nacional de la iglesia evangélica en el Salvador. Así es que a Dios gracias porque como lo decíamos en la primera parte de este tema esta reforma ha marcado nuestra vida de modo que la vida dejó de ser como fue conocida en el siglo dieciséis y se dieron tremendos avances que son de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Naturalmente que está de nuevo y agradezco infinitamente que nuestro hermano el pastor Eric pueda acompañarnos nuevamente en este en esta transmisión de este programa. Bendiciones pastor Eric ¿Cómo está? ¿Qué tal allá en su en su ciudad? Por la gracia del señor Jesucristo estamos bien hermanos un placer estar aquí de nuevo con con usted y poder estar compartiendo este tema tan importante en esta tarde. Amén. Gloria. También la posibilidad de interactuar con nosotros. Puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, sus felicitaciones, sus observaciones con respeto y con amor también porque este programa, este proyecto es para ustedes de modo que nos interesa muchísimo cómo usted está recibiendo bendición a través de este de este programa. En esta primera parte del día de hoy queremos tratar siempre en el tema de la reforma qué tanto la reforma impactó en aquel momento en el siglo dieciséis cuál fue el nivel de impacto, cuáles fueron esas áreas de impacto que la reforma tiene directa e indirectamente en la sociedad no solamente alemana sino de toda Europa y posteriormente de todo el mundo. Cuál ha sido el impacto no solamente teológico que vamos a estar hablando de esto un poco más adelante, pero podemos hablar por ejemplo de un impacto sociopolítico, de un impacto económico, de un impacto moral, de un impacto cultural que tiene la reforma y de eso vamos a estar hablando Pastor Eric en la primera parte de este de este programa. Por ejemplo, estaba leyendo acerca del impacto sociopolítico que tiene la reforma en el mundo conocido en el contexto del siglo dieciséis. Pastor Eric. Sí, hermano, este la reforma es un hecho que toma por decirlo así por sorpresa al mundo europeo en el cual se toma lugar y vaya que estábamos hablando antes del programa, la reforma tenemos que atender que la reforma no es algo que es traído por medio de un hombre, Martín Lutero, él no es el creador de la reforma, realmente el autor de la reforma es el Espíritu Santo y vemos que esto revoluciona el sistema medieval y también causa una revolución en el sistema político y y teocrático de ese día y vemos ahora en día que los países empiezan a formar y son el resultado directo del impacto de la reforma de ese tiempo. Amén, amén. La reforma protestante permite el desarrollo del pensamiento científico. Alguien decía que la iglesia imperial tenía secuestrado el pensamiento científico, las artes, la cultura, porque todo giraba alrededor de la aceptación o de la no aceptación de la iglesia acerca de todas estas disciplinas. Así es que la reforma da pie entonces a una libertad de pensamiento, a una libertad de las ciencias, a un progreso social, a una definición acerca de los derechos laborales, por ejemplo, en el sentido en que se considera una nueva ética laboral en el pensamiento de ese momento. Así es que en ese sentido hay muchos, pero muchos elementos que podríamos mencionar respecto al impacto que tiene la reforma. Otra, otra, otra área también es el impacto económico. Y mencionábamos, Pastor, en la, en la transmisión anterior, que una de las protestas de Lutero era en contra de las indulgencias, que las indulgencias, como usted perfectamente lo explicó, era el método con el cual, este, la iglesia imperial obtenía enormes cantidades de dinero. Sí, hermano, era, era, era un, un método de, era una entrada de dinero que la, la iglesia tenía, y si lo ponemos esto de una manera simple, era el vender la fe. Entonces, esta es una de las causas que lleva a la reforma. De hecho, si lo podemos ver de esta manera, lo podemos ver como un globo que está creciendo, y las 95 tesis de Martín Lutero se podrían equivaler a una aguja, que usted tome esa aguja, y usted pinche ese globo con esa aguja. Porque la, la gente en este momento está, a este punto de la historia, ya está cansada de la tiranía de la iglesia. Y valga, y valga hacer la distinción que, cuando decimos la iglesia, nos referimos a la iglesia romana, católica romana, que se ha deformado de los principios bíblicos, y ha, ha usurpado la autoridad de Cristo en la tierra, y se ha puesto a sí misma como la autoridad sobre las conciencias de los hombres. Entonces, la, a este punto, en la, en la historia del, del mundo, la historia de la iglesia, vemos que la iglesia se ha deformado, y está vendiendo la salvación, y de esta manera usa la salvación, acorde a lo que ellos definían como la salvación, claro, porque no es realmente la salvación lo que están vendiendo, pero su idea y su concepto de la salvación. Entonces, esta era de la manera en que el, por ejemplo, el Papa Leo X, quien es el Papa, en este momento en la historia, dijo, bueno, el Señor nos ha dado la, el papado, vamos a usarlo para su gloria, lo que él quiso decir es, vamos a usar el, la autoridad papal para, para, recaudar dinero de los ferigreses, ¿verdad? Entonces, esto es algo que está tomando lugar en este punto de la historia, y, y causa la indignación de muchas personas, veían esto, pero nadie tenía el valor de, los pocos que se habían quejado, habían sufrido el martirio, la inquisición, habían muerto en la hoguera, mencionamos a, a Juan Wycliffe, a, a Juan Huss, y los, los valdenses, y los valdenses, todas estas personas que surgieron estos destellos en la oscuridad de este momento, y se quejaron, y fueron perseguidos por la, por la iglesia imperial en este punto de la historia. Algo bien marcado en la, en, en el área cultural, por ejemplo, antes de la reforma, la Biblia estaba escrita principalmente en griego y en latín, y solo era quizás leída únicamente por el clérigo católico, así que la gente de a pie, como decimos en El Salvador, no tenía acceso a una, a una Biblia, y no solo no tenía acceso a una Biblia, se dice en la historia que el analfabetismo en Alemania era, era tal que solo pocas personas de los grupos altos de la sociedad sabían leer, entonces cuando se da la reforma, y se traduce también la Biblia, a el idioma entendido, al idioma que la, que las masas podían entender, entonces ahí se da un avivamiento interesante porque la gente ahora tiene una Biblia en su mano, y para leer esa Biblia hay que comenzar a aprender a leer, hay que ir a la escuela, entonces es bien interesante esto porque hay un impacto directo en la cultura europea, no solamente alemana, en la cultura europea, la gente comienza a leer la Biblia, la gente comienza a aprender a leer, como ya decíamos, la mayoría no tenían alfabeto, pastor. Es correcto hermano, realmente todo está en lugar, todo está listo, esto es algo muy providencial, y a mí me gusta ver esto de la manera teológica, ver como todas las piezas están en un lugar correcto, anteriormente, antes de Martín Lutero habían habido intentos de reforma, pero por alguna razón u otra no se dan lugar porque todas las piezas no estaban en el lugar correcto, pero en este punto de la historia vemos que existía lo que se llama la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg, y era un tipo, se podía imprimir libros más rápidamente, porque anteriormente tomaba mucho tiempo para imprimir libros, para editar libros e imprimirlos, llevaba mucho tiempo, una Biblia costaba el equivalente del salario de un año de un campesino, ¿verdad? Entonces era algo que estaba fuera del alcance de la gente común, ¿verdad? Entonces, eso sumado al hecho de que no había educación, y la Biblia estaba en un lenguaje antiguo, en el lenguaje latín, se había traducido en el siglo cuarto por San Jerónimo, del hebreo y del griego original al latín, cual era irónicamente el lenguaje universal de aquel tiempo, se tradució para que la gente común pudiese tener la palabra de Dios, pero la iglesia no había seguido con ese ritmo de, con esa posición y había dejado el lenguaje latín como lenguaje oficial de la Biblia, y de esa manera la iglesia ejercitaba una autoridad espiritual sobre las almas de las personas, y de esa manera se había puesto en el lugar de Cristo como el mediador entre Dios y el hombre, en lugar de ser Cristo el mediador, la iglesia había usurpado ese lugar, y lo que vemos en la reforma es que en el momento exacto cuando Martín Lutero entra a la escena, todas las piezas están en el lugar correcto, la la imprenta es, era el equivalente de ahora en día de lo que podemos llamar los medios sociales, el internet de aquel tiempo, entonces cuando Martín Lutero pone sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en la ciudad de Wittenberg, las pone en el idioma latín, él está llamando a debate, pero este es un debate interno, él no está buscando que las personas comunes y corrientes se den cuenta de lo que está sucediendo, él está llamando a debate entre teólogos, ¿verdad?, entre teólogos, pero la historia nos cuenta que algunos de sus estudiantes que podían leer el lenguaje latín se dieron cuenta de lo que el doctor Martín Lutero estaba diciendo, y se dieron a la tarea de traducir las tesis en el lenguaje coloquial, y en menos de dos meses las tesis estaban, se habían vuelto virales, y se las podías encontrar en todos los, las vías y pueblos de Alemania, y lo que la tesis causa es que la gente puede ver la tiranía y la audacia de la iglesia, y como la iglesia está prácticamente estafando a los ferigreses y la fe, y lo que pasa es que la venta de las indulgencias para, para, o si no, es muy baja, entonces esto afecta el bolsillo del papa de manera directa, y esto es lo que pone Martín Lutero en la posición en la que él se encuentra. Definitivamente, pastor, queda perfectamente claro a la luz de la historia que la reforma protestante revolucionó la sociedad en todas las áreas. Es decir, hay una afectación, como decía al inicio, directa o indirectamente de todas las áreas de la, del mundo conocido, y toda la población es afectada. A esta altura uno no podría imaginarse cómo sería el mundo si no hubiese sucedido este magno evento, sin duda ninguna, que por la hora del Espíritu Santo, porque como se estaba diciendo, todas las piezas comienzan a ponerse y y todas las piezas están en el lugar adecuado, eso no puede ser otra cosa que la obra de Dios motivando ese tiempo, ese momento para que nosotros pudiéramos tener el evangelio de Jesucristo a esta altura. Así es que no podríamos imaginar el mundo conocido, el mundo de hoy no lo podríamos imaginar de otra forma si la reforma no se hubiese dado en el momento oportuno, en el momento preciso de Dios, en el cual Dios movió las piezas adecuadas para poder darnos esta bendición que ahora tenemos. Como ya lo decíamos en la en la transmisión anterior, ahora tenemos una Biblia en nuestro lenguaje a un precio casi regalado, no hay nadie que no tenga acceso a una a una Biblia y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos después de la reforma. Quiero que en esta en esta segunda parte, pastor, hablemos un poquito acerca de el legado teológico, ya hablamos un poquito de legado social, este legado político, el legado económico, moral, pero que de legado teológico de la reforma, hay un término que me gustaría que que nos quiere explicar usted un poquito qué queremos decir con teología reformada. Bueno, la teología reformada en muchos ámbitos escuchamos esa palabra y nos da miedo, pero lo que quiere decir la teología reformada eso es el regreso a la Biblia. Eso es lo que quiere decir la teología reformada. La teología reformada tiene como primicia la autoridad de la Biblia como la regla de fe y conducta y la la que es la teología reformada mira a la Biblia como la palabra inspirada de Dios, dada a nosotros, no las opiniones del hombre acerca de Dios, sino que la opinión de Dios acerca del hombre y ve a la Biblia como de origen divino. La Biblia no es el invento del hombre, pero es revelación divina, no es una experiencia del hombre simplemente, pero es Dios comunicándose y manifestándose hacia el hombre. La Biblia es un documento que se lee de manera, que se debe de leer como cualquier otro documento, pero tenemos que entender que a la vez es un documento supernatural. Eso es lo que realmente la teología reformada quiere decir. En síntesis, cuando hablamos de teología reformada, no es algo malo. Como ya lo decía usted hace un momento, a veces cuando oye uno esa expresión y no conoce el contexto de esa expresión, puede asustarse. Quizás podemos estar pensando, estamos hablando de una nueva teología, como se habla de la mal llamada teología de la liberación o la teología de la prosperidad, pero la teología reformada no es otra cosa que volver a darle el valor que la palabra de Dios tiene. En síntesis podemos decir que eso es. Exactamente, es nosotros reconocer qué es la Biblia. Por ejemplo, cuando el canon de la Biblia se pone, se forma, se forma con el criterio siguiente, es la posición que toma la iglesia en el principio es, vamos a reconocer qué libros son inspirados. Y ese término es muy importante porque de esa manera nosotros nos estamos sometiendo a la palabra de Dios en lugar de nosotros tomar la posición alta, como es la posición que la la iglesia católica toma al decir nosotros establecimos el canon en lugar de decir nosotros reconocemos el canon. Son dos cosas muy diferentes porque cuando decimos reconocer, estamos diciendo que estamos reconociendo algo que está por encima de nosotros, estamos reconociendo la autoridad de la Biblia en lugar de decir nosotros establecimos la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Es correcto. Cuando hablamos de teología reformada, inmediatamente se nos viene a memoria las cinco solas. Pastor. Sí, hermano. Hablemos un poquito de eso. Claro. Las cinco solas son, bueno, la idea detrás de las cinco solas es dar cinco puntos teológicos de referencia que nos facilitan a entender, nos nos facilitan entender de qué se trató la reforma y de qué se trata. Por ejemplo, la sola escritura quiere decir la Biblia solamente, verdad? La sola fide quiere decir la salvación por medio de la fe solamente en Cristo, la sola gracia, la salvación por la por la gracia, solamente por la gracia de Dios, la causa, la gracia de Dios y solos cristos quiere decir para Cristo solamente por medio de Cristo, es la salvación y solo a Dios, la solide o gloria quiere decir para Dios solamente la gloria. Estas son las cinco pilares fundamentales que son rescatados de la reforma y todos buscan, tienen un objetivo principal, el cual es la gloria de Dios por medio de su palabra y por medio de nosotros adhiriéndonos y conformándonos a esa palabra, verdad? Esto es lo que las cinco solas de la reforma quieren decir. Lamentablemente, como usted mencionó anteriormente, habemos quienes escuchamos estas cosas y vemos estas cinco solas como como la creación de un sistema que se quiere imponer sobre la sobre la Biblia, pero realmente estas cinco solas son el producto de la ejécesis de la Biblia, o sea, es decir, se extraen, son doctrinas cardinales que se extraen de la Biblia. Es interesante entender esto. La reforma no trae nueva doctrina. ¿Verdad? La reforma no trae nueva doctrina. Uno de los temas principales de la reforma, o quizá el tema vaya, el espíritu de la reforma es volver a la autoridad apostólica, es decir, volver a la autoridad bíblica, el regreso a las doctrinas apostólicas, porque tenemos que entender que la la iglesia se había deformado y se había separado de las doctrinas apostólicas y había sustituido las doctrinas apostólicas por doctrinas de hombres, y este es realmente uno de los problemas que que surgen cuando Martín Lutero protesta acerca de las violaciones de la iglesia, y vaya, él se encuentra en muchos debates teológicos que van formando la teología de Lutero, porque Lutero se da cuenta que la iglesia se había desviado de tal manera de las doctrinas de los apóstoles que estaba enseñando cosas que estaban de manera simétrica, opuestas a la Biblia. Entonces llega un punto donde Lutero reta o desafía la autoridad papal y dice, donde el Papa y los concilios papales se contradigan a la escritura, a mí deme en sola escritura, quiere decir a mí deme en la Biblia solamente, y ese es el punto de contención. Las dos causas de la reforma, las dos causas principales de la reforma es la cuestión de la autoridad y cómo es el hombre justificado. Esas son las dos causas principales de la reforma. ¿Cuál es la autoridad que establece cómo es el hombre justificado? La iglesia decía la autoridad es el Papa y los concilios papales y la Biblia. Y Martín Lutero tomó la posición y luego los otros reformadores de decir, no, la Biblia establece cuál es el medio de justificación, no el Papa. Interesante. Tengo aquí este parte de la del discurso que da Martín Lutero en la dieta imperial de World en mil quinientos veintiuno frente al emperador Carlos V y lo voy a leer textualmente que se me convenza mediante el testimonio de la escritura y claros argumentos de la razón porque no le creo ni al Papa ni a los concilios ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de la sagrada escritura que he citado estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Amén hermano. Dieciséis de abril mil quinientos veintiuno parte del discurso que da cuando se le está pidiendo que se retracte acerca de lo que ha vertido de lo que ha recibido del Espíritu Santo en relación a la autoridad de la palabra de Dios y esta es la primera sola solamente la escritura. La historia nos permite conocer cuántas veces los concilios y los papas se han equivocado. Ahora hay una postura por ejemplo que está dando vuelta al mundo y es la posición del papa acerca de las relaciones homosexuales y recuerdo por ejemplo antes el tema de de limbo por ejemplo que era donde los niños iban los niños no bautizados iban y que más tarde si mal no recuerdo Juan Pablo segundo este eliminó esa parte de la doctrina. Entonces cómo puede ser que vamos a sustentar nuestra doctrina, nuestra fe en pensamientos o acuerdos de hombres y no en la veracidad de la palabra de Dios. Ese es el tema, pastor. Exactamente hermano, ese es el tema. La autoridad de la palabra de Dios. Tenemos 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 que entender que la Biblia se dice de sí misma ser la palabra de Dios ser suficiente y lo que vemos en la iglesia católica es realmente una contradicción histórica. Si la presionamos la iglesia empieza a sangrar porque tenemos papas en la historia que se contradicen los unos a los otros. De hecho vemos en el en el siglo número doce vemos lo que se conoce como la cautividad babilónica donde tenemos tres papas es comunicándose los unos a los otros. ¿Verdad? Entonces es algo interesante realmente al ver de ver lo que vemos lo que estamos viendo con este papa ahora en ahora en nuestro tiempo realmente no es nada nuevo simplemente que ahora por por medio de los medios sociales y el internet y todo eso cobran más auge pero realmente esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Esa postura no es necesariamente nueva. No, no, no. Quizás que lo digan abiertamente a los medios en la novedad. Sí, sí, realmente en nuestro tiempo tal vez estamos viendo algo que que no se había dado en en algún tiempo en la iglesia pero no es realmente nada nada nuevo lo que estamos viendo ahora en día y es por eso que cuando Martín Lutero tomó esa postura en la en la dieta de Worms lo que él está haciendo prácticamente él está desafiando la tiranía papal y de los consejos eclesiásticos que estaban contradeciendo el claro testimonio de las escrituras. Algo que nunca sucede es que la iglesia nunca da a Martín Lutero la razón por la cual ellos se habían desviado de la autoridad apostólica más que decir que esto es lo que el Papa había dicho y esto es que lo que los concilios se habían dicho y es lo que se debe de hacer. Martín Lutero desafiaba y decía instruyame, enséñenme por qué hemos llegado hasta este punto si los apóstoles contradicen lo que ustedes están enseñando, ¿verdad? Entonces nunca se da eso. Lo único que la iglesia decía es que te tenías que someter porque ellos eran la iglesia. Es correcto. Seguramente habrá alguna persona que todavía no profesa la fe cristiana que nos está viendo y quizás para poder dejar un poco bien claro, al menos esta primera sola acerca de la autoridad de la escritura, quiero decir lo siguiente, la enorme diferencia entre la iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica romana es su autoridad en relación a la palabra. Para la iglesia católica, la iglesia católica, la autoridad radica en el Papa, en la tradición y en las escrituras. Para la iglesia católica la tradición es del mismo valor que las mismas escrituras. Entonces para hacer la diferencia, para la iglesia cristiana evangélica, la autoridad única de regla, la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos decir con solamente la escritura. Cuando usted viene a una iglesia evangélica, no hay más autoridad que lo que está dictado en la palabra de Dios. La Biblia dice, la misma Biblia dice como un testimonio interno en segundo de Timoteo capítulo tres, versículo dieciséis, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces en la iglesia evangélica cristiana no hay mayor autoridad que esta. La palabra de Dios escrita, popularmente conocida como la Biblia, pastor. Es correcto, hermano. Habrá quien diga, si usted toma esa posición, usted es un biblióletra, ¿verdad? Y realmente eso se dice porque existe una ignorancia del testimonio de las escrituras, como usted acaba de mencionar, Pablo, hablando a Timoteo, le dice que las escrituras son inspiradas de Dios. Y es interesante que Pablo en su pasaje no está diciendo, no está hablando acerca de, de cómo la Biblia nos es dada, es decir, del método de inspiración. La palabra usada por Pablo en el griego es la palabra teos nus, que quiere decir aliento, ¿verdad? Si yo me acerco a usted y usted puede oler mi aliento. Entonces lo que Pablo está describiendo ahí no es el método de inspiración, sino el origen de la palabra. Lo que Pablo está diciendo es que la palabra, la Biblia, es, viene de origen divino, es, es la palabra de Dios. Entonces cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo, estamos escuchando a Dios hablarnos, y eso es importante para nosotros de entender, porque cuando leemos cualquier otro libro, tenemos que entender que nosotros nos convertimos en el juez de ese libro. Pero cuando la Biblia, cuando nos exponemos a la Biblia, nosotros en lugar de convertirnos en el juez, nos convertimos en el acusado, porque la Biblia nos examina a nosotros. Entonces es importante para nosotros tener un concepto bíblico, bíblico de la Biblia, ¿verdad? Correcto. Cuando la, cuando personas dicen, usted es un bibliólatra, simplemente yo digo, sí, es cierto, pero tomo esa posición porque es la posición que la Biblia me indica, ¿verdad? La palabra es clara, dice, los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra nunca pasará. Dios da la mayor estima a su palabra. De hecho, él llama a su hijo la palabra. ¿Sí me explico? El verbo. Amén. El verbo. Avanzando un poquito, hablemos un poco acerca de esta segunda sola que dice salvación solamente por gracia. Inclusive, pastor Erick, eso es interesante lo que voy a decir. Dentro de las iglesias evangélicas, pareciera que no hay una plena concepción de este tema, de esta doctrina. La salvación solamente por la gracia. Sí, hermano, eso tiene que ver con el hecho de que existe mucha confusión en nuestro entendimiento del rol o el papel de las obras en la vida del cristiano. Hay muchas personas que piensan que somos salvos por la gracia, pero somos más las obras, más las obras o mantenidos por las obras, una de las dos. Entramos por la puerta de la gracia, pero nos mantenemos por la ley. Esto es realmente incorrecto. Una analogía que es simple y me gusta usar a mí es la de la carreta y el caballo. El caballo debe de estirar a la carreta, no la carreta al caballo. Cuando ponemos las obras por delante, estamos poniendo la carreta a estirar al caballo. ¿Verdad? Realmente las obras son el resultado de la salvación, no tienen lugar en la ecuación, son el producto. Correcto. No son factor denominador. ¿Verdad? El papel de las obras es simplemente el resultado de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros al regenerar nuestros corazones de esa manera, traer el arrepentimiento y produce obras. ¿Verdad? Entonces las obras no son necesarias para la salvación, pero son el resultado. Ahora con eso, con eso, cuando decimos la salvación por medio de la de la de la fe solamente, estamos diciendo por la fe solamente en la obra de Cristo. Y eso tiene que ver con nuestro entendimiento de lo que toma lugar y lo que es la salvación. De hecho, Martín Lutero tuvo este 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 problema, porque el sistema católico enseñaba que la fe malas obras constituyen la salvación. Es decir, la fe más las obras dan como resultado la salvación. La fe sin las obras no puede darte salvación. Es el criterio católico. Claro. La fe sin las obras no te puede dar salvación. Bueno, de hecho, esto lo sacan a ellos, lo sacan ellos del apóstol Santiago que dice la fe sin obras es muerta. ¿Verdad? Pero lo que tenemos que entender es que Santiago está hablando del de un lado de la misma moneda. Es correcto. Entonces tenemos que entender que la fe que no da obras es una fe muerta. Es correcto. La fe estéril. Es correcto. Es como que usted tenga un árbol y no de fruto. ¿Verdad? Pero el fruto no hace al árbol. El árbol hace al fruto. Es que es una ecuación equivocada. Para ellos es la fe más las obras. Más las obras. Pero Santiago no dice eso. Santiago lo que dice es la fe es igual a la obra. ¿Sí me explico? Claro, claro. O sea, la 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 fe la fe la fe viva. Esto es lo que lo que Martín Lutero dijo. Somos salvos por medio de la fe solamente, pero la fe no es sola. Viene con obras. Es correcto. Pero las obras son el resultado de la de la fe. Y me gustaría compartir con usted un pasaje que revolucionó a Martín Lutero de la epístola del apóstol Pablo en el capítulo número tres. Romanos, romanos, capítulo número tres. El apóstol Pablo en el contexto de este pasaje está haciendo un lo que se conoce como una una acta de acusación en contra de la humanidad empezando en el versículo nueve hasta el versículo número dieciocho. Pablo levanta una acusación en contra del hombre. Dice no hay ninguno que haga lo bueno. No hay ninguno que sea bueno. Todos nos hemos descarriado. Bueno, y sigue Pablo levantando esa acta en contra de la humanidad. Y el punto que Pablo está tratando de hacer es que quiere que su lector se dé cuenta de que por las obras no seremos salvos. Entonces llegamos al versículo número veintiuno y esto es estoy siguiendo la trayectoria de Martín Lutero en sus estudios en las cuando le estaba dando sus lecturas en la carta de Pablo los romanos y él llega a este pasaje y lee y tenemos que entender que lo que hace la diferencia es que aquí es que en este punto de la historia el griego había vuelto a estar disponible para los teólogos y lo que hace la diferencia aquí es el lenguaje original contra la vulgata que era la traducción de Jerónimo a latín. Correcto. En el versículo veintiuno dice Pablo pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora lo que la iglesia católica entiende en este tiempo Martín Lutero entendía esta justicia de la cual Pablo está hablando es aquella justicia de Dios con la cual Dios es justo en sí mismo y santo y correcto. Entonces esta justicia de Dios era lo que aterrorizaba a Martín Lutero. Para él esto no era buenas 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 noticias simplemente lo que Pablo está diciendo esta justicia de Dios es manifestada aparte de de la ley y a él esto lo 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 preocupaba pero lo que sucede es cuando Pablo cuando perdón cuando Martín Lutero empieza a leer en el griego y lee en el griego la palabra que es usada por Pablo es una palabra muy interesante para la justicia de Dios es una palabra que es de caosune y es un término jurídico y quiere decir lo siguiente quiere decir ser declarado inocente habiendo estado en frente del magistrado habiendo habiendo ido en frente del juez el juez te declara inocente de los cargos el el peso de la ley ya no está en contra de ti y esto es lo que quiere decir de caosune y esta es la palabra que usa Pablo para la justicia de Dios entonces Martín Lutero se empieza a dar cuenta por medio del contexto y razón del texto y el significado del griego que lo que Pablo está diciendo es que esta justicia que es revelada en el evangelio no es la justicia que condena al hombre pero es la justicia que salva entonces cuando leemos en el versículo 22 Pablo dice esta justicia de Dios llega mediante de la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios esa es la condición del ser humano pero ahora dice Pablo pero por su gracia dice pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo de Cristo Jesús efectuó Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica los que tienen fe en Jesús y dice Pablo en el versículo 27 Romanos 3 27 dice donde donde pues está la jactancia verdad es una pregunta que Pablo dice en la luz de su argumento es una pregunta retórica pero da la respuesta dice queda excluida entonces dice Pablo por qué causa o por qué principio dice por el de la observancia de la ley dice Pablo no sino por el de la fe porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley interesantísimo entonces cuando Martín Lutero se da cuenta del de lo que Pablo está diciendo él dice que fue como que si las puertas del paraíso se abriesen delante de él y él entra y este es el este es el texto que revoluciona que da a la reforma nacimiento porque es la justificación por medio de la fe en Jesucristo solamente no por las obras ahora las obras no se excluyen porque en en Efesios 2 8 al 10 vemos que Pablo nos dice que somos salvos y hechura de Cristo para buenas obras no por ellas pero para ellas es correcto una distinción bien ahí como decíamos cambia la ecuación concluimos dice el texto 28 del capítulo 3 que el hombre es justificado por la fe sin las obras aquí el asunto es que las obras no tienen un rol de justificación en la vida del ser humano no es que las obras no sean importantes en la vida del creyente obviamente si yo he nacido de nuevo si yo he sido regenerado si yo he sido transformado Dios me ha diseñado en esa en ese nuevo nacimiento a vivir de acuerdo a su voluntad verdad como dice Efesios en lo que las obras que Dios ha preparado para nosotros pero el tema es acerca de la salvación la salvación es por la fe en Jesucristo la salvación no es por la obra mía la salvación es por la obra de Jesucristo y eso es lo que a veces nos cuesta entender exacto hermano mire tocante a nuestra salvación y esto es lo que Martín Lutero decía tocante a nuestra salvación tenemos que ver a Cristo tenemos que ver a Cristo solamente Hebreos 12 poniendo nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe tocante nuestra salvación tenemos que ver a Cristo absolutamente correr siempre hacia Cristo y saber que él pagó todo lo hizo todo ahora tocante a nuestras obras tenemos que ver a Cristo y de esa fe servir como combustible para nuestras buenas obras obramos porque somos redimidos por medio de la fe y son el resultado de nuestra fe en Cristo por eso la palabra dice que lo que no es de fe es pecado entonces tenemos que entender que las obras no juegan ningún papel en nuestra justificación son el resultado de nuestra justificación entonces tenemos que entender que no son necesarias para ser justificados pero son necesarias para nuestra santificación y la santificación es el producto de nuestra salvación el si le puedo dar una secuencia muy rápida hermano tal vez esto nos ayuda para entenderlo rápidamente correcto en Efesios 2 8 verdad porque por la gracia son salvos esa es la causa la causa la gracia el favor inmerecido de Dios es decir por definición Dios nos da algo que no merecemos verdad dice Pablo son porque son salvos por la gracia de Dios por medio de la fe el medio es la fe verdad tenemos causa y medio luego nos da la razón dice porque es el regalo de Dios para que nadie se jacte verdad de esa manera Dios se excluye al individuo de la ecuación así de que cuando lleguemos al cielo no vamos a decir bueno yo estoy aquí porque yo acepté a Cristo en el corazón y era una persona muy buena verdad todos vamos a decir dice pastor que estaba pensando en esto lo triste que es la gente que desconoce esta verdad de la palabra porque hay gente que muy bien intencionada en una religión como la de la que hemos estado hablando durante estas transmisiones y en búsqueda de lo que a ellos les ha enseñado y creen como una necesidad de la salvación hacen tremendos esfuerzos y tremendo sacrificios la gente hace penitencia la gente hace sacrificios de toda índole porque la ignorancia de esta verdad bíblica que estamos estudiando el día de hoy le han dicho no usted tiene que ganarse la salvación a mí me enseñaron todos esos años que fui a romano que me enseñaron que tenía que ganarme la salvación y uno no podía decir que era salvo porque eso es un pecado de presunción en la iglesia católica nadie puede decir que es salvo eso no pueden tener tal seguridad sin embargo cuando vemos esta escritura cuando el espíritu santo nos permite a través de su luz comprender esto entendemos que la salvación es única y exclusivamente a través de la fe en la persona de jesucristo y no hay más absolutamente nada hermano vamos a asesorar vamos a ser salvos por las obras pero no las nuestras sino las de cristo amén eso es algo esencial para para nosotros de entender porque como está diciendo correctamente a pablo dice que dios hace eso de tal manera para que nadie se van a gloria dice es el regalo de dios la pregunta entonces es la siguiente que es el regalo de dios acorde a lo que pablo está diciendo es la salvación es la salvación y luego pablo dice porque chura de él somos en cristo jesús verdad es como si hubiera necesidad de decirlo es esta es la obra de dios en cristo no no por medio de ustedes es por medio de cristo dice para buenas obras que dios ha preparado para que andemos en ellas entonces no por obras pero para ellas es correcto como el resultado de lo que dios ha hecho y lamentablemente ahora en día y no solamente en la iglesia católica hermano pero incluso en muchas ramas de la iglesia evangélica encontramos mucha confusión donde hay muchas personas que dicen si somos salvos por las obras pero yo tengo que permanecer en la santidad tengo que mantenerme en la gracia por medio de las obras esto es una esto es una un concepto de salvación sinergético que quiere decir que están dos dos fuerzas obrando para un resultado para obtener la salvación exactamente entonces no estamos confiando en cristo solamente estamos confiando en cristo más nuestras obras y esto es realmente tal vez de ignorancia o falta de falta de entendimiento teológico pero es idolatría hermano porque isaías nos dice claramente que nuestras obras son como trapos de inmundicia para dios lo que hacen nuestro como dijo juan calvino dijo nuestras mejores obras son simplemente maldades espléndidas me entiendo es correcto que pena porque el tiempo se nos ha ido volando el tema da para más apenas tratamos de analizar al menos dos de las solas y también teníamos acerca la tercera sola es solamente la salvación por fe la salvación a través de cristo y solo a dios sea toda la gloria pero el tiempo se nos ha ido corriendo yo espero de que todos los que nos han estado sintonizando hayan sido en gran manera bendecidos con esto pero vamos a cerrar con algo bien interesante que teníamos una plática fuera del aire muy interesante qué de la iglesia hoy por hoy cómo cómo está la iglesia en el programa pasado decíamos que la iglesia estaba en una condición deplorable una situación horrible y esto da pie a la obra del espíritu santo de la reforma pero qué podemos decir hoy por hoy y yo estaba mencionando esto alguien a mí me preguntó lo siguiente será que hay una necesidad de una reforma hoy por hoy en pleno siglo 21 de la iglesia buena pregunta es una pregunta interesante teológicamente hablando tenemos que decir que el señor de la iglesia es el señor jesucristo y existe la iglesia invisible soy cauteloso al usar el término remanente porque ha sido abusado tanto pero dios tiene su remanente ahora en la iglesia visible vemos que existe bastante ignorancia y nuevamente la autoridad bíblica ha sido usurpada y de la manera que es usurpada ahora en día es por medio de las experiencias y esto sucede mucho aquí en los eeuu en las iglesias bautistas en las iglesias carismáticas también y se reemplaza la autoridad de la biblia por las experiencias y esto toma lugar de esta manera dios me dijo dios me dijo y tenemos que entender que cuando estamos diciendo dios me dijo estamos diciendo que dios nos ha revelado su palabra a nosotros lo cual es un tema muy interesante porque el testimonio de la biblia es muy cauteloso y nos da una cautela y una advertencia no agregar al canon de la biblia entonces antes la antes la iglesia decía el papa dice los concilios dicen ahora decimos nosotros dios me dijo dios me dijo yo pienso que a propósito de eso yo creo que la iglesia pastor eric es solamente mi opinión cualquiera que nos estaba viendo puede tener una opinión diferente yo pienso que la iglesia necesita una reforma en el sentido de volver a la biblia y eso es lo que usted está diciendo en este momento la iglesia mire hermano muchos púlpitos por ejemplo muchas plataformas bueno esto lo sabe todo el mundo se han convertido en circos en lugar de predicadores hay payasos son charlas motivacionales ya no hay predicación expositiva y a la gente le fascina mire que los predicadores positivistas que aparecen en las redes sociales son los que es que tienen más audiencia que tienen más seguidores porque a la gente le fascina le fascina eso que le digan que todo le va a salir bien que usted es una un príncipe del señor que es una princesa del señor que usted es un campeón y eso eso es solamente una predicación positiva pero eso no es necesariamente la palabra de dios entonces yo sí creo pastor y creo que estaremos de acuerdo por lo que usted acaba de decirnos que la iglesia necesita una reforma y que en los púlpitos en las iglesias en las plataformas que los hombres de dios estemos hablando la palabra nada más que la palabra de dios mi hermano la verdad tiene usted absolutamente razón algo que me he dado cuenta es lo siguiente y tiene que ver con lo que se está diciendo si usted va a predicar fielmente la palabra de dios tiene que entender que usted no va a ser popular no va a ser popular en este tiempo nunca vamos a tener muchos seguidores no hermano de hecho creo que ya se van a desconectar todos esto nadie quiere oírlo no pero realmente es lo que se necesita es predicar un evangelio puro que llama al pecador a arrepentirse primero el hombre tiene que entender cuál es su situación y su problema ante dios antes de poder adquirir los beneficios del evangelio y tenemos que entender que algo que nuestro señor jesucristo nunca nunca ocultó es la consecuencia del discipulado ahora en día se vende un discipulado light un discipulado suave ven a cristo y te va arreglar los problemas te va arreglar el matrimonio te va a dar tu felicidad alegría y todas las cosas pero lo que vemos que cristo promete es una cruz al que le sigue hay un precio del discipulado no no la salvación es la salvación es el regalo de dios pero seguir a cristo nos va a costar todo realmente y una de las cosas que tenemos que entender como pastores es estar dispuestos primero que nada entregar nuestra fama por la por la gloria de cristo y entender que nuestros amenes que tenemos que buscar tienen que ser aquellos que vienen del cielo no los que vienen de la tierra realmente y esto es algo muy peligroso ahora en día porque los redes sociales han creado un complejo de celebridad en los pastores y realmente ahora lo que se busca es la celebridad y se usa cristo como el medio como el escalón para nuestras propias plataformas lamentablemente a mí me preocupa lo siguiente pastor para ir cerrando lo voy a decir porque hay que decirlo inclusive nuestros miembros los miembros de las iglesias en general ellos se alimentan de todo lo que escuchan en las redes sociales cualquiera que se dice pastor ahora los profetas modernos los apóstoles modernos y la gente esto es lo que está comiendo así es como la gente se está alimentando hay algo bien interesante que yo voy a decir esta tarde si dios lo ha llamado a usted dios lo ha llamado a estar bajo autoridad y en ese sentido dios ha establecido la iglesia como una autoridad y la iglesia también la ha establecido dios para que nosotros podamos enseñar la palabra de dios entonces lo que quiero decir en concreto es que no hay sustituto para que usted deje de congregarse para que usted deje de participar en su iglesia local involucrándose y escuchándose en vivo y en directo la exposición que su pastor está haciendo de la palabra de dios usted se está alimentando de predicadores en las redes que ni siquiera conoce su doctrina que no sabe lo que están hablando solamente porque habla bonito y la gente dice que se siente bonito es que hay mucha gente que le sigue así es que ese es un hombre de dios una mujer de dios pero eso es algo que la iglesia está haciendo incorrecto entonces hemos sustituido el quehacer el activarnos la coinonía de la iglesia la hemos sustituido por estar viendo una predicación a veces en la red social y vaya que lo estoy diciendo cuando no es este momento esto se está transmitiendo a través de la red social pero lo que quiero decir es que no hay sustituto usted debe de congregarse y escuchar la palabra de dios directa de la palabra de la biblia de su pastor porque no sabemos y yo veo inclusive a los miembros de nuestra iglesia siguiendo a un predicador y nutriéndose de ese predicador cuando cuando se analiza la predicación de ellos están extremadamente fuera de la biblia y se alimentan y deja de congregarse a porque están oyendo un sermón de x o y hermano eso es algo muy triste la iglesia debe devolver a los principios apostólicos algo que usted decía pastor al inicio del programa si hermano es correcto eso realmente la la falta de discernimiento en la iglesia es algo muy triste el discernimiento es como el sistema inmunológico de la iglesia hermano si usted tiene un sistema inmunológico deficiente usted va a morir de cualquier de una gripe de la misma manera si usted tiene un sistema inmunológico espiritual que es deficiente es decir falta de discernimiento puede morir de cualquier herejía correcto entender que no todo lo que brilla es oro realmente y tenemos que entender eso y no y si esto 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 medio lo que estamos haciendo ahorita es un suplemento pero si analizan el contenido de en la esencia de lo que estamos diciendo esto es un llamado a volver a la biblia y a la iglesia comunal a estar bajo la tutela de un pastor que le teme a cristo y ama a cristo y está comprometido con la palabra de cristo amén es es la esencia de lo que estamos haciendo ahorita estamos apuntando como una flecha a a la palabra de dios que es suficiente y por ende a cristo y a un sistema bíblico de de congregación esto no es diseñado para reemplazar la comunión de los santos no 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 es eso realmente el propósito de este de estos medios lo que hacemos en el internet y y esa es la gran diferencia entre un en un ministerio que está afuera o en el internet lo que ves ahora en día la gran mayoría de pastores bueno perdón la palabra pastor es algo que yo considero muy sagrado pero lo llamados pastores y verdad en los medios es ellos buscan un público y y si vas a escuchar nunca te van a decir soméntete a tu pastor o escucha a tu pastor busca tu pastor busca la comunión ellos te quieren absorber porque porque también llevan una agenda usualmente la agenda es siembra la semilla y quiere decir manda dinero manda dinero y verdad entonces lo más entre más audiencia existe más 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 entrada dinero hay yo creo pastor que el espíritu santo y el señor de la obra algo tiene que hacer para este tiempo algo tiene que hacer y yo creo que ya lo está haciendo hermano porque mire aquí estamos estamos hablando de temas interesantes de una reforma de reformación de la reforma cosas que cinco años atrás especialmente en el salvador no se hablaban bueno nada no se escuchan mucho aún hasta este día pero creo que el señor ya está obrando está obrando en esa dirección realmente hermano lo veo tengo a san miguel mi ciudad natal en el corazón realmente muy muy fuerte este ya van a seguir a morir allá linchados por predicar el evangelio yo le voy a conceder el privilegio de predicar el evangelio pastor ha sido para mí un gozo el tiempo se nos fue creo que da para un tercer cuarto quinto programa lamentablemente el tiempo se es bien breve a veces pero que le puedo decir muy agradecido este tiempo para mí ha sido un tiempo muy edificante y estoy seguro que para quienes nos han seguido y van a seguir reproduciendo este video también va a ser de mucha bendición así es que de mi parte yo quiero agradecerle mucho gracias por su disposición y también por esa bonita amistad en la cual también nos edificamos mutuamente porque como siervos de dios tenemos enormes necesidades y esta es la mejor manera de poder salir adelante paliando nuestras necesidades en la unidad y en el amor los unos con nosotros muy agradecido pastor palabras amén hermano me gustaría hablando de discernimiento estoy a punto de empezar una serie en nuestro canal en youtube llamada apóstoles y profetas y es una serie que va a hablar acerca de precisamente de que es un profeta y que es un apóstol en bíblicamente hablando y creo que es algo providencial de lo pueden encontrar en nuestro canal de youtube si lo buscan en nuestra página de facebook la exposición evangélica reformada la exposición evangélica reformada y van a encontrar un enlace para nuestro canal de youtube no lo digo en inglés porque realmente es es difícil de entender pero si lo buscan en nuestra página de youtube perdón de facebook la exposición evangélica reformada van a encontrar un enlace a nuestro canal de youtube y ahí van a encontrar nuestra serie empieza esta noche verdad le agradezco mucho la oportunidad de dar excelente excelente así es que ahí está la invitación para poder seguir nutriéndose dios está disponiendo también los medios y las personas y continuamos en esta batalla de predicar la sana doctrina y la verdad de dios cueste lo que nos cueste más amén muchas gracias pastor gracias a usted también querido hermano querido amigo que nos ha estado sintonizando gracias por su paciencia y no más restamos que agradecerle todo lo que hacen por nosotros en oración y en apoyar este suministerio gracias y bendiciones para todos gracias a ustedes y gracias a ustedes y